¿Qué es mi gente B de Popayán? Si, we done by so, artista. Y quiero invitarles hasta el 14 de septiembre celebrando el Día de Amor y Amistad en la Plaza de los Toros. Va a ser una noche espectacular. Voy a ofrecer la historia mía, nuestra historia, en música. No quiero morir, Juliana, volveré, no morirá. Y también mi más reciente corte, Te Amaré. ¿Dónde está pasando esto? La Plaza de los Toros. ¿Cuándo? El 14 de septiembre. ¿Quién? Noberto Blades, Cheo Andujar y su artista, Huey Dunbar. Nos veremos muy pronto, mi gente B. Y siempre, gracias por todo.